Este señor vuelve a casa, abraza una carpeta con lo que hace 35 años buscaba. Una de las 121 tumbas anónimas del cementerio en Malvinas tiene, ahora puede decirlo, sí, los restos de su hijo, soldado Claudio Scaglione. A Norma también le dieron lo que esperaba sobre su hermano, Eduardo Gómez. Yo entré y me dijeron, así, tu hermano fue identificado. Y ahí está el llanto, lloramos todos. Y bueno, yo miré al cielo, al techo y dije, bueno, mamá, descansa en paz. Muchos de los combatientes habían llegado a las islas sin identificación, otra señal del desprecio hacia ellos por parte de las juntas de la dictadura. Fuimos a Malvinas de un día con lo que teníamos. No teníamos identificación, pero durante el tiempo que tardó, en que se produzca el bloqueo inglés, recibimos cartas. Entonces todos teníamos cartas y algún tipo de identificación teníamos. Pero no teníamos las chapitas, ¿no? Luis enterró en Malvinas a muchos de los ahora identificados. Impulsó la búsqueda en aquel sur y siente, ¿qué cumplió? Yo estoy absolutamente convencido que esos pibes que están ahí hubiesen hecho lo mismo si nosotros hubiésemos sido los que estuviésemos enterrados. Así que es un día muy importante. No sé si cierra un duelo, pero creo que es un hecho, es un hito, es una cosa muy importante. Soldado solo conocido por Dios. Decían sus tumbas, pero no era cierto. Lo conocían sus padres, sus hermanos, sus hijos y amigos. Ahora recuperan eso que también defendieron allá, su completa dignidad, su merecida y completa memoria.